Organización SF Quinto aniversario San Juan Tepecoculco 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 Que la vas a amar hasta la eternidad Vamos a dedicarlo para los enfejados Para la institución SF Y a toda la banda enamorada Que nos acompañe, escucha el ritmo Escucha el sabor Vamos agarrando pareja Vamos a bailar esta noche Una de esas cumbias Dedicadas para la banda enamorada Enamorada de la vida Enamorada del amor Vamos a bailar esta noche Bárate a tu pareja en la pista Y vamos a bailar San Juan de Peco Culco Échale un ingeniero Para todas las bandas de alto nivel Para todos los enfejados Vamos a bailar esta noche La música y el sabor De la idea perfecta Maestros Amores en la eternidad Bárate a tu pareja de amor Bárate a tu pareja Saludos para el Cacha Para el cumpleaños el día miércoles Para toda la familia Cárdenas Escucha la letra Básilas Nada podemos hallar La organización casi guapo Para toda la banda de San Juan Requisitán Al famoso Clara Para el Miguel y Arturo Siempre con las gomas de alto nivel Échale sabor Un saludo para la organización De este calo y castigo El saludo de México 100% terremotis fanáticos de Lalo El número uno Sonido para el millón Échale sabor Turia Reyes ¿Quién juró? ¡Quién juró! A mi canalita el grifo Corazón Para la organización SP Esa está la interna Alguien sin interuniversal Echale un ingeniero Parque Rampimos Verdes Y también muros Que hago la nueva Organización del futuro Salva, yo, va, yuri Nelson y el Jaime El chaval Pamoyi Todo lo mundo San José La Cotita Venga, mi querido, el grifo Organicen el jefe y el malo Gato y el malo La organización SP ¿Quién juró amor? Cuesta el lucho que me enamoró Por lo que quieres Para el Tortas El Manpeche y Oscar de Ericka Venti Quinta América Chambas Nacho El Pillo Para el Javi y el Grifo San Luis Randy y Uri León El Guay del malo Vengo de Azulito El Villarreal Miguel, me juro amor Me juro amor No hay nadie Básilas Oye, qué sabor Para todo el barrio del dragón El famoso Mavilo Que ahí no se compalla Salgo, pero, pero Así que no acabarás Básilas Yo contigo me quiero casar Este 14 de febrero Vamos a decir nada más y nada más Estoy llegando Organización de caloquillos El Seguido y el Chico Borreguita Te juro amor Básilas Policía, policía No te lleves No me lleves al bote Déjame con el Chigón En la ciudad del Camote 11.182 Venga por el barro El también Toda la banda de San Juanito Posto Cal Déjame con el Chigón No te lleves al bote No te lleves al bote Enamorado Escúchense Porque cuando salí de mi casa Mi mamá me dijo Llévate un rosario Que vas a representar A todo tu barrio Puro puente loco De corazón pa' el chinora Espíritu Es una fórmica A que el Ramex y el Verga Venir a tu barro Al Retro Al Panda y el Momo Puro amor Asesino Al Perrito La banda que faltó Puro puente loco Allí siempre contigo Hasta la eternidad Hasta la eternidad Es unido con usted La acción ochenta y roja Fácil El cura amor Básilas Y te afirmaciones el fin Hasta la eternidad Hasta la eternidad ¿Eshuguras? Hay que, qué sabor Un sabor para toda la banda Que es Santiago Algo a S Ruth Agua S主 のは Adv Frikas Aurelio Reyes La música y el sabor de Aurelio Reyes Échale sabor Este loco que me ha enamorado ¿Eshuguras? Mi organización es siempre Si estaría en el mundo Ya presente con Aurelio Reyes Me has atrapado y mezclado, ya no cabe dudar Que nuestro amor no es una fantasía y una ventana Entre sueños e ilusiones, existe una de mejor Arcanizaciones uno más uno, dando la banda desde el popo pan Y aún más el cuero, el marco del chuyo, el bananismo y yo Así que no acabará, amor, yo contigo me quiero casar hasta la eternidad Segur amor, fácil, fácil Tanto el barrio del regón, fácil, al bato el pelón y el alto, hasta la asunción Música 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 Pues te loco que me he enamorado de tus espacios Oye que sabor, para que ni se suena ese vestido Tú lo tocas con todo mi cuerpo Venga toda la banda a la agrícola Que no se acompañan, San Felipe A la agrícola oriental Vamos en la fuente y en la aventura Oriol Reyes Puro amor, en esta ya no hay nadie más Corazón Oriol Reyes La música en la Corte de la Reyes Esa noche o no hay nadie más Vídeo filmaciones Sí La música en la Corte de la Reyes Esta noche lo tocas Hacer la terribleidad Y yo filmaciones Cumbia Reyes Ahora toda la banda de la cumbia Gracias a la cumbia Esta noche para la banda que hoy nos acompaña Alguien esta noche súper especial Cumbia Reyes El de las cumbias de alto nivel Esta noche para su jefita la cuena que hoy nos está acompañando Y en esta noche súper especial Producciones y video filmaciones Vargas Ouch, lo mejor para tus sentidos Altyazı M.L.A. ¡Gracias!